Los alumnos de la institución educativa número 0683 del Cacerío San Martín de Cumbasa sufren con el servicio de agua potable y no pueden lavar sus manos al momento de ingresar al colegio. Eso impide que se cumpla los protocolos de salubridad para garantizar la salud de los estudiantes. Así lo informó el profesor Augusto Torres Grandes, director del plantel. Dijo que no reciben atención permanente con el servicio de agua potable, igual con la población de San Martín de Cumbasa, ya que reciben abastecimiento a través de cisterna una vez por semana y a veces no llegan los representantes de la empresa. El agua es un problema legalmente aquí en esta escuela, por el sentido de que no tenemos atención permanente por medio de la empresa de Mapa en dejar el agua aquí en San Martín. Si bien es cierto, para la misma comunidad vienen a veces una vez por semana y a veces tampoco, no vienen una semana, pero el tema más latente es en la escuela. Si nosotros estamos aquí permanente de lunes a viernes, prácticamente lo que nos dejan llenando nuestro tanque, por mucho nos dura dos días, porque tenemos alumnos que usan todos los días el agua más que todo para el lavado de sus manos. Entonces es un problema. Si no viene una semana, prácticamente toda una semana no tenemos agua nosotros acá. Y ese es un problema latente, en el sentido de que ya los niños mismos podrían tener problemas de contagio de virus, porque en realidad no tenemos con qué baldear los servicios higiénicos. Y por eso hago un llamado a la empresa de Mapa que tenga un poco más de atención, que se dé más prioridad. Por ejemplo, lo que son las instituciones educativas, especialmente este lugar que es San Martín de Combás, que carece de agua, y que se da prioridad y que cada vez que vengan, siempre que nos llenan nuestro tanque. Es un problema que nosotros ya llevamos de muchos años y que hasta ahora legalmente hace mucho que desear que nuestras autoridades competentes no han visto este problema. Y ahora más ya nos estamos un poquito conformando de que no vamos a tener la atención así inmediato, porque mismo Tarapoto se está viendo el problema latente, el problema del agua. Y en eso ya nos quedamos a la vez a conformar. Bueno, si en Tarapoto es así, San Martín también es así. Pero no debe ser, debe haber un compromiso mayor, más que todo, de nuestras autoridades, de la empresa de Mapa, de velar por este servicio del agua, especialmente nuestra institución educativa. ¿Esto no pueden ustedes cumplir con los protocolos de virus? Legalmente es un problema, porque la semana pasada no teníamos agua desde el día martes. Los cuatro días ya no teníamos agua hasta el día viernes. Entonces los niños suelen tener que ver cómo lavarse la mano, ¿no? Con agüita que nosotros compramos, nosotros compramos agua tratada, ¿no? Y con eso siquiera pueden hacer ellos hacer uso, pero también eso va contra nuestra economía de la Pajua, que no paga mucho dinero lo que es la aportación por la Pajua, ¿no? Entonces todo eso va ahí en compra de agua, en compra de agua, y a veces ha habido tanta necesidad en nuestra escuela. ¿Cuántos estudiantes tiene este colegio? Bueno, ahorita tenemos nosotros acá 31 alumnos en primaria, de todos los grados, y también aproximadamente 20 alumnos en lo que es el nivel inicial, y 10 aproximadamente también lo que es el PRONOI. Son tres niveles aquí funcionando en este espacio de la escuela primaria, y todos ellos haciendo uso, pues, de los servicios, ¿no? Y legalmente hace mucha necesidad, hace mucha falta de este elemento líquido que es el agua.